De acuerdo con Arturo Herrera, el nuevo proyecto de la reforma a las pensiones elevará la aportación de los patrones y el porcentaje de pensión para los trabajadores que menos ganan. El ahorro y las aportaciones que se estaban dando no eran suficientes, lo cual hacía que sobre todo para ciertos niveles de ingresos la pensión resultara mínima. Por ejemplo, para un trabajador hasta con 40 salarios mínimos, al momento de que se retirara, hoy recibiría únicamente el equivalente al 30%. Las pensiones de vida cambiarían drásticamente en el momento que está trabajando al momento que está retirando. El fin último de esta iniciativa, que es mejorar las condiciones y vida de los trabajadores cuando ellos se retiren. Déjenme darles nada más un dato. Después de esta reforma, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión. Muchas gracias. 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 Gracias.